Si te ríes, pierdes Uh, lo sé, lo sé, estás pensando ahora en este momento, Germán Pero qué idea más original, por Dios Revolucionando YouTube, Germán, por el amor de Dios Lo sé, esta idea absolutamente nadie la ha hecho Así que me considero la primera persona haciéndolo 100% original, creada en Juega Germán Vamos a ver un montón de videos que nos van a hacer supuestamente reír Un montón de TikTok en español ahí Que nos van a sacar una risita Pero vamos a ver qué tanto me puede hacer reír Ustedes saben que de vez en cuando uno se ríe así como Como una risa así como que tiras aire por la nariz Y ya, ¿no? Pero esa no cuenta aquí, este video no cuenta La que va a contar es una risa de verdad Una risa que yo diga Algo así como reírme haciendo un ruido, ¿no? Y para medir si yo me río así como por la nariz o por la boca Voy a tomar agua mientras veo el video O sea, o me río o me hago con mi agua Y me muero, una de dos, ¿no? Me voy a alejar un poco porque si boto el agua voy a quemar todo acá Y voy a hacer un incendio Así que voy a ver los videos con agua en la boca Y si no me hace botar el agua El video oficialmente no me hizo reír, ¿ok? ¿Todo bien? Coman pollito, carnita, tortillas, frijolitos, burritos, tortitas, taquitos, tamalitos, frutita Pero no coman murciélago Porque se causa un desmadre por todos pinches lados Me caga la madre, está todo el día encerrado ¡Pinche coronavirus, mentira, está la mal! No lo sé, el video no es tan gracioso pero tampoco es aburrido Es un gran video pero no lo suficiente como para hacerme reír Vamos con el próximo TikTok ¿Google? 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 ¿Dónde c*** estás? Aquí estoy, pende p*** En la noche me tiraste de un p*** codazo Te mueves como lombriz maldito Ay, perdón Que te perdone, Diosito Eres un desgraciado Te estuve gritando cuando me tiraste y mucho caso Perdón Este TikTok fue bueno Pero, esperen, tengo sed Y me tuve que entregar el agua porque voy a tener que hablar de vez en cuando, ¿no? O sea, quiero hablar Estaba en ese video, casi me hizo botar agua Pero no lo logró, ¿ah? Aún estoy en victo y va recién empezando el video pero no importa Voy a tomar mi agua Oh, casi rompo todo Bueno, vamos con el siguiente TikTok Mi mamá viendo una película Ay, no, hijo, mire ¿Cómo le pega? Pobrecito, este indefenso Yo Mamá, solamente es una película Pero tú no lloras cuando me pegas, ¿verdad? Mira, a mí no me estés contestando ¡Chama! ¡Jomuroso! WTF Estoy aquí esperándote Pero creo que no te veo Eh... Eh, sí, aquí te sigo esperando No manches, güey ¿Cómo que se están llevando a todos los... A todas las personas que traen cubrebocas rojo O algo de rojo? ¿Neta, güey? ¿Se llevaron a tu tía? No me digas ¿A cuál? ¿A Lencha o a Rosa Meleño? No manches, güey No... No, güey Yo, o sea, yo vengo de otro color, güey No te preocupes Pero también se están llevando a las que traen playera negra, güey No manches, güey ¿Neta? A ver, aguanta, 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 aguanta Creo que ahí viene una patrulla, güey ¡Sí viene una patrulla, güey! WTF, BADDEFAC WTF, 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 WTF A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Primero que todo yo tengo que entender si esta persona hizo el video con la intención de que obviamente se vea falso E intentar hacer reír, lo cual está perfecto O si lo hicieron con la intención de hacer creer a la gente que este video es de verdad Y de verdad estaban engañando a este tipo que está ahí con el celular, ¿no? A este tipo que está acá, ¿no? Uno de dos, ¿no? Si es la segunda opción Si de verdad creen que alguien se va a creer que este video de verdad pasó y esta persona no estaba en la actuación del video O sea, cre... ¿Qué, qué, 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 qué somos tontos? ¿Qué está pasando, ah? No tengo un Oscar acá, no tengo un Oscar para la mejor actuación del siglo Lo pero, pero tengo, eh, no sé, el, 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 el micrófono medio rosa de oro Ahí está Por el pedazón de actuación, ah, el pedazón de actuación Vamos de nuevo a tomar agua Si, Capitan, estamos listos Sí, ¿quién es? El coronavirus ¿Y qué quieres? Vengo a hacerte daño No, ya volví con mi ex ya P***, me ganó Sí Ok Papá, ahorita vengo, voy a salir a la calle No, 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 no puedes salir Ah, ya, ándale Órale, pues, pero cúbrete bien por lo del coronavirus Ese TikTok está creativo, pero la verdad no me hizo reír Le faltó un mejor remate Ok, me tragué el agua y voy a decir, está creativo, pero no, no, no me hizo reír ¿Cuál es tu nombre? Corona Tu apellido Virus Tu apodo Covid Tu edad 19 ¿Quién es tu madre? China ¿Con quién tienes tu relación actual? Estados Unidos ¿Y tus últimas tres relaciones? Irán, España e Italia ¿Y quién es tu crush? ¡México! ¿Puedo dictar, Miss? Claro que sí No Miss, alguien robó mi plumón color caca de gato ¿Quién robó mi plumón color caca de gato? Perdón Me alteré solo un poquito ¿Quién tomó mi plumón color caca de gato? ¿Nadie? ¿Cómo que nadie lo tomó? Alguien lo debía de haber tomado, estaba justo Justo aquí Me volví a telar, perdón Así es, Miss Nadie se va de aquí hasta que encuentre mi plumón color caca de gato ¿Ok? ¿Y quién? No lo encuentre Miss Mariana no tenía Ratera Dámelo Sí, reporte Exacto, maestra, reporte Lo que quiero decir es que Me encanta que pasan los años Y la infaltable polerita en la cabeza para representar a una mujer No pasa de moda No pasa de moda Nosotros vamos a crecer Vamos a tener hijos Vamos a ser abuelos Y va a haber algún niño por ahí en el universo Ocupando una polera en la cabeza Para hacerse, eh, hacerse de mujer, ¿no? Es que algunas cosas simplemente no pasan de moda, ¿ok? Ok, pero aún no me río, así que Tengo mi agüita lista y estamos preparados para el próximo TikTok Oh, man, ¿estás bien? Go, 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 go Oh, man Dude Ese final sí que no me lo esperaba Es bastante hilarante Tecnicamente me reí Esos videos que no te los esperas Perdí, maldición Ok, no estamos haciendo un Si te ríes reinicia el video Así que no tengo que reiniciar nada Así que Perdí Queda en la moral de nosotros Pero no tengo que hacer absolutamente nada Si pierdo, o sea No hay ningún castigo En mi juego, maldición Yo decido lo que tengo que hacer Así que vamos por el siguiente video Allí vamos Seis años después y no sabes hablar francés Ya aprendí a hablar francés Es muy fácil Al final le pones una E y al principio le dices le A ver, silla Le sille Mesa Le mesé Lámpara Le lamparé Mano Le mané Amigo Le amigué Papá Le papé Mamá Le... Anda No, no, ahí ya no es francés Fue bueno, fue bueno Casi me agarró ese video Casi me agarró Empezó ahí un poquito lento ¿No? Ahí con el le sille Ok, está bien Pero al final Me tomó un poco procesarlo Pero casi me agarra Pero no perdí Ah, no me mató ese video Así que Siguiente video Me tomé toda esta agua Y estoy súper lleno Creo que estoy sobre hidratado Suscríbete Hola Hola ¿A qué estás jugando, primo? Al de plantas contra zombies Yo soy muy buena en ese juego Ah, qué chido Mi mamá sí me deja jugar ese juego Órale A veces yo gano ¿Ahorita me dejas jugar a mí? Si, si quieres cuando acabe Yo te hablo Si, si quieres aquí me espero sentado Ok, me costó concentrarme en el video Porque mi único pensamiento era Ese es un control De una Dreamcast O sea, una consola Que salió hace como 20 años O algo así Control Dreamcast Creo que es un control De la Dreamcast Mira eso Es un control Que salió hace como 20 años Y por qué lo tiene Me gustó eso Ay, Dios Qué antigua esta consola Por el amor de Dios Esto es más viejo que la Playstation 1 Ok, vamos a ir Yo toda el agua que no voto por la boca Me la estoy tragando Ya llevo como un litro de agua en el estómago Voy a tener que ir al baño Rapidito Bueno amigos Lo importante es mantenerse siempre hidratados Güey, a ver Lo que te estaba comentando Güey, lo que te estaba diciendo Ponme atención Lo que necesitamos es Güey, ya, ¿no? Ya, te está trueno y trueno en la cola Vete al baño, güey Ya van dos veces que elimino la nota Ya Perdón, güey Sí, no hay pedo Pero ya, deja de cagarte Tanto es que O sea, la opción O lo que tenemos No, ya Ya vete a cagar al baño, güey Por favor, te estás pudriendo ¿Por qué me reí? Es que Ah, me hizo reír, maldición Ok, este sí me río Porque se nota que no están actuando Como en el video pasado O sea, en el pasado, pasado, pasado Creo que de verdad está emputado De verdad está emputado Ya vete a cagar al baño, güey Ya vete a cagar al baño O sea Que te, que te, que te, que te, que te, que te del baño Ah, vete para allá Ya está el baño Siéntate en el baño, ok Eso no está actuado Eso es de verdad Nadie actúa así Está muy bien Al menos yo se lo creí Ah, y me reí Así que he perdido dos veces en este video Ahí que la tercera es la vencida Así que Si no pierdo tres veces Me considero el ganador de este video ¿Contra quién estoy compitiendo? ¿Contra el internet? No sé Pero, pero me da igual Voy a ganar Ya me queda poca agua Me la he bebido toda XD Cuando el nerd del salón le dice a la maestra Si va a recibir la tarea Y nadie la hizo Oigan, ¿alguien hizo la tarea? ¿Nadie la hizo? ¿Ustedes? ¿Tampoco? ¿Y ustedes? ¿No? No hay que decirle nada a la maestra Ahorita que vengan Buenos días chicos ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno Más tarde en clase Ok, ese sería el tema de hoy Lo copian y lo practican por favor Porque mañana hay examen Y aquí es donde entra el nerd Disculpe maestra ¿Iba a recibir la tarea? Hijo de tu pi... Ay, es cierto Casi lo olvido Recibo tarea chicos Oh oh Perdónenme Y nuevamente la polera Que no pasa de moda No pasa de moda Ok, me acabo de dar cuenta Que me quedé sin agua Literalmente no tiene agua Y me acabo de tomar en este video Un litro de agua Así que por lo menos Haciendo este video Estoy haciendo algo saludable Por mi cuerpo Quizá este video Me va a salvar la vida Dándome el agua que necesito Los doctores deberían recomendar esto Hay personas que no toman mucha agua Bueno, hace un estúpido challenge de internet Vas a tomar un montón de agua No, no, por favor No, 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 ya, ya, ya No, espérate No, 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 no No me hagas nada Perdón No, 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 no No, perdón No, no, no Ya no te voy a dar Yo a Roberto Ya, ya, ya Ajá No boté el agua Me la tragué Ah Ok, el video claramente es falso Pero lo que me hizo reír Fue el tipo de atrás Que venía ahí con sus No sé cómo se llaman estas cosas Las muletas Y le importó nada Y se fue corriendo igual Ni siquiera siguió con su rol De hombre con muletas No, dijo yo me voy al ca... Adiós mi clase de actuación Se me olvidó que tenía muletas Adiós Me hizo reír Casi, casi, casi Perdí por este video Está bueno Gordo Gordo Si me escuchas gordo Es que yo no te escucho a ti Ah, ya, ya Oye, se te cayó un billete de 30 Oye, se te bajó el cierre, eh Sí, pero súbetelo Porque no te voy a dar un resfriado O algo Oye, este Se te cayó una de a tres Pero esas no existen, bro ¿Cómo se te van a caer? Está fuerte la actuación, eh Está peleado ahí el Oscar Por la mejor actuación Está cabrón, güey Porque hasta ahora he perdido Nada más dos veces en este video Me considero ahí Un ganador todavía La tercera es la vencida Hijo, ¿ya recogiste tu cuarto? No, no, no Bueno, recógelo ya Sí, 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 ahorita lo hago No, no, no Hazlo ahorita Que yo te vea Güey, es que no le puedo poner pausa No me importa Te lo apago Ya, ma Ahorita lo hago Pues vas Dame cinco minutos A ver, hijo Lo haces en este momento O juro por Dios Que te apago el juego El video no me hizo reír tanto Por ende, yo gané Pero bueno Si quieres ver un nuevo video Te voy a dejar uno por acá Otro por acá Un montón de videos por acá No olvides suscribirte Y activar la campanita Muchas gracias por ver el video Hasta el final Los quiero mucho Les mando un abrazo psicológico XDXDXDXDDDDD